Laje humilla a todos los radichos y a los cucas de las universidades. Muestra en los números. Entonces si hay dudas, y creo que las dudas si las tenemos todos, porque nunca, la verdad que nunca se hizo público un presupuesto universitario. ¿Por qué no se hace público? ¿Cuál es el problema? Están reclamando un aumento salarial, y también estuvieron permanentemente asesorados por algún mayor, la mayoría de los chicos son menores, y también una guardia de encargado acá del Colegio Carlos Pellegrini. Sí, están en vigilia, el colegio está funcionando, pero desde anoche el Carlos Pellegrini, un día antes estuvo el Nacional de Buenos Aires, los dos colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Solamente va a haber estudiantes, que también va a haber docentes, pero después tenés todas las organizaciones sociales y las tres entidades sindicales, la CGT y las dos CTA, que estarán participando. Por eso el gobierno ha tildado de política esta marcha. A ver, mientras se está jugando esto en la plaza, hay una cuestión de poroteo de números de uno y otro lado, que se estuvo dando en los últimos días, pero ayer con mucha más fuerza, para ver cómo están los votos de cada uno, para insistir o para rechazar el veto. El gobierno dice que mañana va a presentar el veto. Ya lo digo como confirmado, que el veto lo tiene listo. Hubo una actitud de negociar, y ayer juran que hoy lo mantenían hasta último momento, incluso con sindicatos y con puntos de distintas representaciones de las universidades para tratar de frenar esto, con una cuestión de recomposición y negociación. Fernando Pinoza. Fernando Pinoza, de la matanza. Está procesado por abuso sexual, sigue a cargo de la intendencia, y nadie de su partido le dijo absolutamente nada, ni le pidió que se retire. Es una vergüenza. Sí, porque podrían haber puesto la matanza directamente y no te caer en esta obscenidad. Exactamente. El gobierno lo que plantea es, ayer volvió Carlos Torrendel a plantear que no hay mucha transparencia en los números, plantear la posibilidad de arancelar la educación universitaria de estudiantes extranjeros, que entre paréntesis te digo, sería un monto más que importante que ingresaría a las universidades públicas. Pero yo, lo que me parece que tiene que ser más firme el gobierno y más firme en las universidades es, che, si hay dudas, ¿por qué no blanquean los números? Porque, entre otras cosas, dijo el gobierno hace una semana que el 38% de los estudiantes no hay registro. Entonces, si hay dudas, y creo que las dudas sí las tenemos todos, porque nunca, la verdad que nunca se hizo público un presupuesto universitario. ¿Por qué no se hace público? ¿Cuál es el problema? Porque además, si no alcanza el dinero, que es muy probable que no alcance, lo mejor es hacer público el presupuesto para demostrar que no alcanza. Ahora, ¿no es hora de mostrar los números y de discutirlo abiertamente, el presupuesto? Y no decir, 100 van para las universidades. No, vamos carrera por carrera, veamos. No es hora de hacer eso, si es dinero público. Si es el riesgo o el problema, ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué no se hacen públicos los números? Se vuelve a la misma discusión del principio del mandato de Javier Milei, la universidad y los números. Ya casi se cumplió un año desde que asumió Milei y vino a poner todo en orden. Y de los primeros escándalos que los surdos intentaron avivar fue decir que Milei quiere cerrar las universidades públicas, cuando en realidad se están pidiendo que muestren los números. Hasta hoy, las universidades públicas que pagan todo con la plata de nuestros impuestos se siguen negando a mostrar los números. Es muy obvio que seguramente tienen más de un currito ahí, especialmente los radichos que están intentando estirar todo lo más que pueden para que no salga nada a la luz. Gracias por ver el video.